¡Gol! ¡Gol de Atlético Nacional! Luis Fernando Bosquera toma el rebote, le roba la cartera a los centrales del Comba. Y el cuadro colombiano se trepa arriba en el partido, rapidito señor Zapata. Nacional tiene uno, Godoy Cruz cero. Comienza a funcionar en Nacional la posibilidad de adelantar las líneas, la presión que hizo el equipo, sobre todo en la salida de Godoy Cruz. Error monumental en la zona defensiva. Hay peligro de gol sobre la portería de Pesutti. Viene Curbelo, Curbelo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Godoy Cruz, Curbelo! De pierna derecha le rompe el arco a Gastón. 1-1 en el Atanasio y qué partido vamos a tener señor Zapata. Un gran gol no hay duda, le pegó muy bien a la pelota. Enríquez presionará arriba Rojas, el brazo para Castillón. Estabilitado, pierna zurda, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Godoy Cruz, Castillón de pierna zurda! Lo da vuelta el equipo de Nery Pumpido en 35 minutos de la primera mitad. 2-1. Lo gana Godoy Cruz en el Atanasio, final 2, señor Zapata. Cambia la historia. Aquí está la repetición de la acción. Mire, la lentitud en la zona defensiva del conjunto Atlético Nacional. Bernal perdió la referencia por allí. Era Cardoso, insiste, falta y es penal. Y Lopita, Lopita López, el penal a favor del equipo Atlético Nacional. La presión constante de los delanteros. Mosquera que busca la igualdad. Luis Fernando, toma carrera, toma carrera, tiro, tiro. ¡Gol de Atlético Nacional, Luis Fernando Mosquera! De doblete y esto está dos a dos. ¡Qué generosos estos equipos, señor Carlos Zapata! Ubicación y potencia en el cobro.